En el get the party, todo en un every party, dame flora safari, la perfecta safari, y se puede un pide, p-p-p-pide. Dio que tengo ganas, tú no soy hype, soy como el testa rosa, no soy el que se la... Oh, qué problema es culpa. ¿Estamos claros y ya?